Bueno, muy bien. Nuevamente, buenas noches. Esperando se encuentren muy bien. Los mandé a citar a todos, absolutamente a todos, porque de cierta manera necesitaba darles unas recomendaciones finales. Permítame en un momentico. Bueno, entonces, en ese sentido, digamos que en este encuentro, en el penúltimo encuentro, lo digo que el penúltimo porque ya el último encuentro que vamos a tener entre ustedes y este pechito, compañeros, es en la presentación final del proyecto de cada uno de ustedes. De cierta manera, entre comillas, es, digamos, el encuentro final grupal entre ustedes y este pechito. Y ya nos veremos formalmente a partir de este viernes, a partir de este viernes, las presentaciones. Este viernes comienzan las presentaciones. Entonces, enseguida les voy a dar las fechas que les corresponde a cada uno de ustedes para la presentación. También les voy a dar unos lineamientos en temas, entre comillas, de trabajo de grado y temas administrativos que debemos cumplir para finalizar el proceso de trabajo de grado. Y otras orientaciones adicionales con el tema, pues, de la presentación ante los jurados. Vamos entonces a comenzar, digamos, por el cronograma que se diseñó para que ustedes presentaran o hicieran las presentaciones para esta semana. Entonces, les voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor, cuando estén viendo mi pantalla para proceder a mostrarles, entonces, la información pertinente. ¿Ya todos la están viendo? Sí, señor. Sí, Carlos. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que... Bueno, sustentaciones de trabajos de grado. A ver, alguien me está pidiendo pista aquí, primero que todo. Vamos a mirar quién es. Judy y Luisa. Démosle aquí admitir. Bueno, ¿por qué no me da? Ya está ahora que se conecta todo el mundo por Teams. Esperemos a ver. Este internet está lentísimo. ¿A usted no le ha pasado, chicos? Sí, está bastante lento. Está ahora sí, Carlos. Bueno, es para todos. A las 7 de la mañana, a las 12 del día, a todas horas. Sí. Estamos en cuarentena. Todo el mundo está usando internet. Sí, eso es verdad. Bueno. Entonces, vamos a ver si ya me descargó el archivo del cronograma. Así. Entonces, jóvenes, aquí les presento el cronograma de mis pupilos. O sea, si ustedes viernes, ¿quién presenta el viernes? El viernes va a presentar Paola Andrea Liscano y Estefania Rico. va a presentar a las 8 de la noche su proyecto de grado ante el jurado Carlos Salas. Ustedes inician las presentaciones de este grupo. Estefania Rico y Paola Andrea Liscano. Alguien me sigue pidiendo pista. Vamos a ver. No. Listo. Así. Muy bien. La que faltaba. Iris. Iris. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Bueno. Entonces, llegaste en el momento justo. Estamos diciendo la programación quedó como quedó diseñada para las presentaciones del trabajo de grado. O sea, que este viernes comienza Paola Andrea Liscano y Estefania Rico a las 8 de la noche. Le sigue Manuel Gutiérrez y Jude Estrada con el asesor Orlando Castellanos a las 8 y media de la noche. Tengan presente una cosa, compañeros. las presentaciones son de 20 minutos. Ya no van a ser de 15 minutos sino de 20 minutos. O sea, sé que en 20 minutos ustedes van a hacer su presentación. Yo ya les di las directrices sobre cómo deben diseñar las diapositivas. Entonces, van a ser de 20 minutos y 5 minutos de preguntas por parte del jurado. El jurado es quién va a hacer las preguntas. Y recuerden que si a ustedes les llegó el trabajo de grado con recomendaciones, ahí es donde se va a centrar el jurado en esas recomendaciones para verificar si realmente se evacuaron esas recomendaciones como tal. En algunos de los trabajos de grados hicimos caso omiso de algunas recomendaciones precisamente porque yo como asesor no estaba totalmente de acuerdo con esa recomendación como tal. Entonces, en ese sentido ustedes lo que van a hacer es justificar y de alguna manera explicar claramente qué es lo que estaba sucediendo en esa recomendación. Muy bien. Entonces, en ese sentido aquí están los dos primeros trabajos de grados que se van a sustentar este viernes. Ya tienen, ya deben estar, digamos, de alguna manera con base en el cronograma pues ya agendar precisamente estos elementos y han tenido mucho tiempo para estudiar su trabajo de grado para poderlo socializar, etcétera, etcétera. Muy bien. Alguien está, Laura, ah, Laura, Laurita. Muy bien. Admitamos a Laura. Bueno, para el lunes, para el lunes tenemos varios trabajos de grado, entonces comenzamos para el lunes con, entonces aquí comenzamos con el trabajo de Jorge Anó. Aquí hubo unos cambios específicamente. el de Jorge, el de Jorge va a ser, permítanme en un momento, el de Jorge Montoya va a ser a las ocho de la noche, ocho de la noche, ocho PM, ocho de la noche va a ser Jorge, ante, Luis Orlando Villegas que es el jurado, le sigue Liliana María Betancur, lo va a ser ante el jurado Sol Beatriz, y este va a ser Liliana, en el caso tuyo, va a ser a las siete y media de la noche, siete y media PM, Liliana, Liliana Betancur, luego viene Lida, Lida va a estar ante el jurado Carmen Mosquera, ese va a ser a las ocho de la noche, ocho PM, también, el primero también era a las ocho, Carlos, yo soy a las ocho, ah bueno, sí, yo soy a las ocho y media, perdón, lunes, 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 no, perdón, Jorge es a las siete y media, siete y media PM, siete y media, Liliana, Liliana va a ser a las ocho, cierto, Liliana va a ser a las ocho, Lida va a ser a las ocho y media, a las ocho y media, viene Marta, Lucia, Cortés y Laura, y Laura va a ser a las nueve de la noche, nueve PM, y ese va a ser la última presentación de ese día, listo, ojo, ojo, con lo que les voy a decir, por ahora estos son los horarios, algunos asesores, algunos jurados me han confirmado y puede que cambien los horarios, puede que cambien los horarios, por ahora este es el horario que se tiene diseñado para la presentación de ustedes, muy bien, entonces esto está sujeto a cambios, Jenny Paula Zapata y Juan David Guzmán, su jurado es Carmen Mosquera y va a ser a las nueve de la noche, el martes, para el día miércoles, para el día miércoles, está predestinado la práctica empresarial de Iris a las seis y media de la tarde, Iris, ¿qué lograste verificar con la señora Angelina? Todavía no me ha confirmado, pero apenas lo haga yo te aviso. Listo, entonces ya sabes que estás para el miércoles a las seis y media de la tarde, ¿listo? Listo, gracias Carlos. Muy bien, luego sigue María Berenice, María está en el encuentro. Sí, hola Carlos, me escucha. Sí, sí, María, tú estás planillada para las siete de la noche el día miércoles, ojo que todavía tenemos unos elementos pendientes que si estos elementos todavía no están subsanados, pues habrán cambios, ¿comprendido? Listo, Carlos, gracias. Pero por ahora estás a las siete de la noche, el miércoles de la semana entrante. Listo, luego sigue Luisa Fernanda Castañeda, María C. Gaviria y Julián Fernando Murillo. Su asesor es Paula Zanabria, estarían a las ocho de la noche, el día miércoles también de la semana entrante. Luego le sigue John Ramírez, su jurado es Carmen Cecilia Cañas, y está planillado para las ocho y media de la noche. Y terminamos con todos los proyectos de grados a cargo a cargo de Carlos Villegas, Daisy Sánchez y Nazli Pulgarín. Su asesor es Nicolás Reyes a las nueve de la noche. O sea, sé que ahí tenemos la programación de doce trabajos de grado. Doce trabajos de grado. ¿Qué? Sí, dime. ¿Quién es el jurado de Laura y Marta? De Marta a las nueve. Marta, Marta, yo ya lo había mencionado por acá. Marta y Laura es Luis Orlando Villegas. Gracias. Listo. Carlos, te pregunto, ¿el link por dónde va a ser? ¿Nos lo envían por dónde? No, yo les envío el link de conexión. Ya la programación está establecida por este mismo camino, por Teams. por Teams va a ser la programación. Yo ya tengo toda la programación organizada en Teams. Yo les voy a enviar su respectivo link con unos documentos adicionales que esa es la segunda parte que quiero mencionar. La primera era la programación de sus presentaciones. Decirles que son veinte minutos, cinco minutos de preguntas. Otra cosa muy importante que quiero mencionarles es que si son varios en el trabajo de grado, mi recomendación mi recomendación es que todos los integrantes del equipo de trabajo de grado traten de hacer su presentación dentro de los veinte minutos. es mi recomendación, no es obligación de que una sola persona del equipo de trabajo haga la presentación. Solamente es una recomendación que les estoy dando. ¿Por qué? Porque a veces los jurados le hacen las preguntas a aquella persona que no hizo la presentación. cuando de alguna manera los dos o los tres hacen su presentación el jurado lo que normalmente hace es una pregunta dos o tres o cuatro las que necesite para aclarar sus dudas las hace al aire para que cualquiera del equipo la conteste. Entonces ahí es donde está la diferencia para que ustedes tengan presente esa recomendación. vamos a lo segundo a temas administrativos en relación ¿hay alguna pregunta relacionada con lo que estoy diciendo? No, está bien. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo sí. Dime. Bueno, si debemos de mostrarnos en la cámara o simplemente te va a hacer la voz y las diapositivas o cómo es el formato ahí de presentación y también si debemos de hablar sobre la historia de la universidad o eso pasa por alto. No, lo de la historia de la universidad pasa por alto. Si usted se me dedique a hablar de la historia de la universidad se le fueron casi cinco minutos entonces olvídese de eso. Dos, en el tema de presentar cámaras es opcional algunos prenden sus cámaras para que el jurado conozca de cierta manera con quién está hablando al fin en cuenta pues escasamente los vi yo por cámara ahora se van a dejar ver por un jurado muchos berracos estos que ni se dejaron conocer de mí ahora se van a dejar conocer de un jurado eso es opcional eso es opcional si ustedes prenden las cámaras o no a no ser de que el jurado diga prendan sus cámaras para saber con quién es que a quién es que voy a escuchar cierto sucede también entonces es algo también opcional listo Estefanía si señor gracias vamos a estar solamente tres personas el jurado tú y el estudiante o van a ver más personas van a ver si algunos de ustedes quieren participar en las presentaciones de sus compañeros yo precisamente voy a enviar los links de manera general por anuncios por anuncios para que ustedes los demás puedan presenciar las presentaciones de los otros compañeros y a lo mejor pues tengan de pronto una visual sobre cómo realmente puede ser un ejercicio de estos de presentación de trabajo de grado pero normalmente los que deben estar allí son el jurado el equipo expositor y yo ¿cuál es mi función ahí? chicos desde mi punto de vista se supone que yo como asesor de ustedes debo hacerles preguntas pero yo siempre me he caracterizado en las presentaciones de no hacer absolutamente ninguna pregunta yo me quedo totalmente callado yo ya les dije lo que les tenía que decir yo ya les corregí lo que les tenía que corregir ya les hice las preguntas que les tenía que hacer eso sí tengan en cuenta que de cierta manera la nota final del proyecto es algo consensado entre el jurado y mi persona dependiendo de cómo les haya ido con el jurado el jurado obviamente me envía a mí su su evaluación yo hago mi evaluación y ya les coloco la nota final en el sistema pero también deben de tener en cuenta que si el jurado hace nuevas recomendaciones de acuerdo a su presentación y pide que les muestre el trabajo de grado para verificar si se hicieron las recomendaciones o no y vuelvo e insisto si pide nuevas recomendaciones hay que volver al trabajo de grado y ajustar esas recomendaciones y entonces hay una fecha específica para entregar esas nuevas recomendaciones que por lo general es hasta el 28 de mayo hasta el 28 de mayo hay plazo para entregar las nuevas recomendaciones después de la presentación como tal entonces de cierta manera entre comillas es bueno para los que les toca el miércoles porque tienen más tiempo de preparación de su proyecto pero no es tan bueno porque al otro día tienen que presentar las recomendaciones del proyecto como tal recuerden que estas presentaciones van hasta el 27 y al 28 de alguna manera hay que presentar ya me tienen que entregar a mí absolutamente todo muy bien alguna otra pregunta muy bien vamos entonces con el lo otro yo les voy a mandar este archivo que se llama la carta de autorización para publicación del proyecto en la biblioteca cierto ustedes van a llenar este formato lo van a firmar y esa firma es que ustedes autorizan a que la biblioteca divulguen la información de su proyecto de grado entonces aquí colocan su programa colocan el nombre de los estudiantes y son varios dirección y teléfono de alguno de los estudiantes el email facultad programa académico título al que opta el asesor título del trabajo de grado del proyecto lo colocan aquí se leen esta información y aquí dicen publicación electrónica si la autorizan si no la autorizan o autorizan después del año las firmas correspondientes con las cédulas y me envían esta información ahora les voy a pedir un favor me van a enviar el paquete completo y cuando yo digo es que me van a enviar el paquete completo es que me van a enviar el trabajo de grado con las correcciones también tienen que enviar las diapositivas me van a enviar este formato que les estoy mostrando y también me van a enviar la plantilla resumen del trabajo investigativo todos absolutamente todos tienen que llenarme este formato entonces título del trabajo los nombres de los autores cierto nombres y apellidos de los autores el nombre de la facultad al que pertenecen el email de cada uno de ustedes y el resumen la extensión máxima del resumen será de 300 palabras sin incluir el encabezado del título los autores ni las palabras claves entonces una estrategia clave ¿cuál es? yo les mandé a hacer a cada uno de ustedes resúmenes de más de 250 palabras precisamente previendo esta situación porque en el instructivo de trabajos de grado dice que los resúmenes deben de ser de 250 palabras y aquí en este formato dice que máximo son 300 palabras entonces la intención es que ustedes cojan su resumen en español no en inglés y hagan un resumen del resumen pero ojo deben verificar que ese resumen hable de los objetivos hable de la metodología hable de los resultados y hable de las conclusiones ese es el deber ser del resumen colocan las palabras claves que dialogamos cada vez que estuvimos en las asesorías ¿cierto? y ya de aquí para abajo pues llenan la información según corresponda ¿cierto? modalidad y asesor del trabajo de grado pues colocan los nombres y apellidos acuérdense de este pechito Carlos Enrique Villegas López y si de pronto les piden pues la profesión súper chévere ingeniero de producción pero si le van a poner más arandelas yo quisiera que me dejaran hasta ahí he visto ya trabajos de grados que me colocan el resto de los títulos la tecnología la especialización y la maestría esos desde mi punto de vista muchachos esos sí no títulos pero preferiría simplemente mi profesión de base la ingeniería ¿cierto? entonces por si de pronto se las piden entonces para que tengan presente eso entonces vuelvo e insisto Carlos perdón ¿me repites por para ingeniería en qué? de producción entonces les recuerdo trabajo de grado el resumen las diapositivas el formato de autorización o no de autorización de la publicación de su trabajo en medios digitales para la biblioteca y hay un cuarto hay un quinto elemento adicional que ustedes me tienen que enviar que yo también se los enviaré por correo que tiene que ver con una encuesta esa encuesta esa encuesta básicamente es un link un link que me enviaron a mí desde la coordinación permítame en un momentico yo lo busco muy bien entonces la coordinación me envía un link para que ustedes llenen esa información esa información ustedes la llenan en línea ¿cierto? esa información ustedes la llenan en línea que es este yo les voy a mandar este link ¿cierto? ustedes acceden al link llenan la información y una vez esté llena ustedes toman el pantallazo final no es que le vayan a tomar el pantallazo de cuando inician el llenado de la encuesta ¿cierto? entonces ustedes llenan esa información una vez terminen de llenarlo se van a encuesta para graduados ¿cierto? y ahí ustedes empiezan a llenar esta información ¿listo? cuando les pida la fecha de graduación coloquen una fecha tentativa específicamente para el mes de yo creo que ustedes estarían graduando si cumplen con todos los requisitos a finales del mes de julio entonces ustedes colocan esa fecha simplemente colocan el 30 de julio o algo así por el estilo pero más o menos ese aproximado inician colocan su documento ingresan llenan la información y una vez la terminen le toman el pantallazo y ese pantallazo lo llevan a una hoja de work y eso también me lo van a enviar me lo van a enviar con el nombre de ustedes su número de cédula en el encabezado colocan el nombre el número de cédula y el pantallazo de la encuesta del observatorio laboral o sea el OLE observatorio laboral para la educación entonces vuelvo y repito trabajo de grado diapositivas formato del resumen formato de autorización o no autorización digital para la biblioteca y la encuesta el pantallazo de la encuesta del OLE son cinco documentos que ustedes me tienen que enviar cuando ustedes me envíen toda esa información completa podemos dar por terminado el proceso de asesoría de trabajo de grados ustedes conmigo yo con ustedes les doy la bendición felicitaciones posibles administradores de empresas ya se graduarán allá en Santa Rosa Diosos posiblemente esté en la graduación puede que sí puede que no todo depende de cómo esté la situación por temas de pandemia a lo mejor les toque más bien una graduación virtual cierto no sé cómo será esa situación eso sí ya después les dirán a ustedes les coloco la nota final y ahí se finit como dicen por ahí Carlos eso es una pregunta cuando nos envían pronto la papelería que nos hace falta para los grados o con quién nos tenemos que comunicar como ya esperen una comunicación oficial de la coordinación una vez yo ya envié todos estos documentos yo tengo plazo para enviar todos estos documentos hasta el 2 de junio hasta el 2 de junio una vez yo envié todos esos documentos con las notas y todo lo demás ya del cabio ya de la coordinación se comunicarán con cada uno de ustedes para hacer el procedimiento de graduación o sea hace pagos de derechos de graduación el carnet de graduado todas esas cosas ahí sí me corchas totalmente porque no tengo información relacionada con ese tema listo ok alguien me va a preguntar algo sí yo sí paola carlos buenas noches después de hacer la presentación del trabajo cuando veríamos la nota por a los tres días todo depende de la pereza que yo tenga de subir la nota al a la plataforma sí eso puede ser al otro día puede ser a los dos días a los tres días sí normalmente no me demoro más de tres días listo listo gracias con gusto alguna otra pregunta hay evaluación para hacerte activa evaluación del docente para hacer total sí eso es menos más me acuerdas de eso también les voy a enviar la evaluación si yo los molesté los codí durante todo este semestre pues ustedes también me van a dar varilla a mí y por anuncios les enviaré el correspondiente el correspondiente enlace para que ustedes valoren el ejercicio que tuvimos cierto cuando nos estarías enviando todo esto Carlos pues la idea es enviárselos a partir del día de mañana cierto por ahora yo pensaría que ustedes deberían estar más preocupados por la presentación y ese es el tercer punto de este encuentro a ver yo ya les dije en el encuentro anterior que tuvimos hace más o menos como diez días lo que yo quería de cierta manera con esas presentaciones por eso el día de la presentación ni voy a meter la cucharada ni los voy a defender ni voy a decir absolutamente mu voy a quedar totalmente callado lo único que yo puedo hacer es ayudarles en caso de que no puedan hacer la presentación cuando yo digo hacer la presentación es que ustedes no sepan proyectar su escritorio a través de Teams que eso es una cosa fundamental que ustedes deben de de saber cierto cuando ustedes vayan a hacer su presentación ustedes lo hacen por acá compartir cierto y siempre comparten la primera pantallita la primera pantallita que les aparezca porque a lo mejor tienen muchas pantallas abiertas en el escritorio y lo que deben hacer es buscar esa primera pantallita porque esa primera pantallita les permite proyectar de cierta manera todo lo que tengan abierto en el escritorio ah bueno otra cosa que se me olvidaba yo voy a grabar las presentaciones no lo exigen no porque yo quiera sino que nos exigen grabar las presentaciones y tenemos que pasar el link de esas presentaciones como evidencia de que se hizo la sustentación entonces en ese sentido como les digo ya les dije hace 10 días cómo quería esas presentaciones una cosa es lo que yo quiero otra cosa es lo que ustedes quieren otra cosa es lo que ustedes quieren mejor dicho cómo decirlo si ustedes atendieron a mi recomendación bien si no atendieron a mi recomendación también pero de todas maneras yo vi en las presentaciones que atendieron en su mayoría que no es viable mucho texto porque eso aburre el jurado no se va a dedicar a leer una presentación el jurado se va a dedicar a escucharlos a escuchar si usted realmente hizo el proyecto si se si se lo aprendió si realmente conoce el tema entonces por eso les dije a ustedes saquen las ideas principales y las explican con sus propias ideas por favor chicos no quiero escuchar no quiero escuchar a ninguno de ustedes leyendo un texto porque así tengan las diapositivas bien bonitas bien organizadas se nota a leguas cuando ustedes están leyendo un texto desde el otro lado de la cámara desde el sitio donde estén y todo lo demás ojo que se los estoy advirtiendo eso les quita puntos cuando uno escucha y uno se da cuenta es que yo me doy cuenta y yo no digo absolutamente nada vuelvo e insisto pero se escucha a veces al jurado diciendo se notó considerablemente que estabas leyendo al parecer como que no te aprendiste el trabajo y hacen las recomendaciones de caso entonces chicos esa es digamos la recomendación más fuerte que les puedo dar lean lean su proyecto leanlo dos veces leanlo tres veces leanlo cuatro veces ya han tenido tiempo suficiente para mirarlo observarlo corregirlo interiorizarlo sacar las ideas principales de cada uno de los puntos centrales de la presentación entonces ya no puedo hacer más por ustedes chicos ya todo queda en manos de ustedes ya todo ya es una decisión de ustedes de cómo realmente deben hacer esa presentación esas son mis recomendaciones finales para eso era este encuentro para informarles de cierta manera qué era lo que sigue todavía faltan unas cositas como les menciono son temas administrativos y desde mi punto de vista y de manera general creo que nos fue muy bien soy de cierta manera el docente que más tiene trabajos de grado en la facultad fue mucho el trabajo fue mucho el esfuerzo tanto de ustedes como de parte mía y espero que los resultados finales sean los mejores agradecerles que me hayan escuchado agradecerles que hayan atendido mis recomendaciones también agradecerles por tenerme paciencia yo sé que no estuve disponible todo el tiempo pero mis múltiples obligaciones y responsabilidades de cierta manera tenía que buscar el espacio efectivo para poder atender a sus necesidades y a sus inquietudes y no chicos siempre digo lo mismo si en algún momento ustedes me ven por ahí en la calle háganme en el favor y me saludan porque es que finalmente yo no los terminé conociendo cierto ustedes me veían a mí pero yo nunca los veía a ustedes al que pronto veía era a jorge jorge si me prendía a veces la cámara a maria maria también me prendía la cámara maria berenice lida también cierto quien más de resto que ver racos y tan reacios no se dejan ver qué cosa tan horrible mejor dicho yo no sé cuál es el temor a la cámara menos mal no fueron ni periodistas ni locutores ni nada de esas vainas porque para la televisión sí como que negados entonces no chicos ya finalmente pues como para terminar pues si tienen alguna duda o alguna inquietud pues entonces los escucho entonces en último los cinco trabajos que debemos demandarle pues de las diapositivas las plantillas es hasta qué fecha bueno una vez usted sustente su proyecto esa es una muy buena pregunta y talome una pregunta salome profe las con judy ay 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 tú eres judy salome no yo soy judy estrada ay ya es que veo por aquí una salome y esta sal y salome salome yo creo que está con ese nombre salome judy está con ese nombre yo estoy con ese nombre no yo me puse judy lo que pasa es que no tengo presente a salome pérez montes en su trabajo de grado ay profe esa soy yo es que ese es el nombre de mi hija ay no me tenés aquí mejor charlo quien se me coló en el encuentro bendito si nunca las ve bueno entonces entonces te estaba comentando judy que se me olvidó que la fecha para la entrega de los así ah bueno una vez hagas tu presentación inmediatamente usted se tiene que poner en el ejercicio de sacar todos estos cinco elementos y si te hicieron recomendaciones inmediatamente organizar las recomendaciones porque según nuestro cronograma o según de cierta manera la fecha que me envían desde la coordinación solamente tengo plazo hasta con lo anterior los estudiantes tendrán la posibilidad de realizar las correcciones que puedan sugerir de la socialización hasta el 28 de mayo con el fin de que ustedes como docentes tenemos plazo hasta el 30 de mayo de entregar absolutamente todo para enviar a la coordinación del programa ah bueno hasta el 30 de mayo nosotros tenemos como que hay alguna posibilidad de hacer revisiones finales pero entre el primero y el 2 de junio yo tengo que enviar sus trabajos las presentaciones los formatos el pantallazo de Loli y listo listo Judy o sea que por ejemplo mi presentación es para este viernes entonces como en el transcurso del fin de semana ya se puede ir mandando no hay una fecha exacta sino que vamos mandando a medida que presentemos total total de todas maneras les voy a enviar a todos a todos les voy a enviar la información entre mañana mañana es miércoles yo creería que mañana miércoles y jueves les estaría enviando todos los formatos y van a ir avanzando me imagino en el resumen en el formato de la biblioteca pero sí les voy a pedir un gran favor no me vayan enviando documentos por pedacito envíenme por favor todo el paquete completo todo el paquetico completo lo que acabo de mencionar listo carlos dime carlos yo quería aprovechar el espacio y el momento para darte las gracias para darte unas gracias infinitas un abrazo enorme porque aprendí demasiado de ti porque todo el tiempo estuviste atento porque tuviste la palabra y la corrección asertiva me trataste muy bien valoraste demasiado mi esfuerzo y mi trabajo me sentí absolutamente acompañada valorada reconocida entonces yo te quiero agradecer de verdad que cuando sea grande quiero ser como tú de verdad me encantó este acompañamiento y te doy gracias infinitas y si un día te veo en la calle no solo te voy a saludar le pido permiso a tu esposa y me tiro en voladora y te doy una hora soy un pico muchísimas gracias muchas gracias muy bien bueno chicos alguien más alguna anotación nosotros le habíamos pedido a alguien que hablara por todos lo mismo muchas gracias papá la representante así que Carlos que todos te abrazarán ah bueno listo muy bien Carlos la verdad una sola palabra excelente excelente todo Carlos muchas gracias muchas gracias hombre Jorge muchas gracias bueno no chicos entonces por todo Carlos de verdad que sí la verdad que muy no pudimos tener mejor asesor la verdad que sí muy agradecida me sentí yo creo que Marta también se pudo haber sentido muy acompañada nunca nos negaste un encuentro y muchas gracias por todo muy bien total Carlos también quiero como agregar ahí pues mis palabritas de agradecimiento por ejemplo nosotros vimos anteproyecto contigo y ya este año nos había tocado con otra docente yo no tengo que cambiar pues tengo que seguir con Carlos porque igual ya teníamos la trayectoria y ya pues sabemos que también eres excelente profesor y tienes mucha calidad humana así que mil gracias bueno ¿será que les paso el número de mi cuenta? yo creo que la dirección para mandarte un regalito la dirección para mandarme un regalito no hay una pena a nosotros los docentes nos mandaron regalitos el día del propio ¿a quién no te mandaron un regalito? qué va por Dios eso no se usa falta como que no ay no conmigo si se tiene que seguir usando yo lo mandé por Skype no eso la labor de nosotros es una labor muy como se dice hombre eso es una labor desde el silencio diría yo desde el silencio pero no chicos ¿qué les puedo decir? no vuelvo e insisto agradecerles esos comentarios lo hago porque me gusta dentro de mis planes no estaba ser docente en ningún momento de mi vida simplemente por accidente llegué a la docencia me gustó me quedé aquí voy y sigo construyendo de cierta manera un camino para ustedes y para mí porque yo siempre lo he dicho ustedes son como mis hijos adoptivos a pesar de que de cierta manera uno puede influir en sus decisiones sí pero quienes finalmente finalmente uno les puede decir qué camino tomar es uno y esa es la gran responsabilidad que uno tiene cuando uno asume este rol y yo siempre lo he dicho primero que todo porque no me gusta que me digan profe porque eso es una palabra bastante grande simplemente soy un estudiante más con un poco más de experiencia que ustedes puede que sí puede que no a pesar de los muchos títulos que yo pueda tener pero eso no significa nada como les digo puede que sí tenga más experiencia que ustedes puede que no porque a lo mejor las vivencias y la experiencia que ustedes tienen también me 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 ayudarían a que ustedes me enseñaran cosas porque esto es vaya y venga esto es digamos directamente proporcional no inversamente sino directamente proporcional no chicos finalmente cuídense Dios los bendiga ojalá en el ejercicio de su administración de empresas tomen buenas decisiones dejen guiar por su instinto no se guíen tanto por la teoría sean un poco más intuitivos confíen en sus decisiones confíen en Dios primero que todo y verá que les van a ir les va a ir muy bien una feliz noche se me cuidan bastante y nos vemos entonces en las presentaciones listo gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego chao chao gracias carlos vamos bye bye chau